Hola mis amores, bienvenidas y bienvenidos al canal. El día de hoy les voy a compartir 7 perfumazos que me han generado muchos cumplidos. Son fragancias que en mi opinión debes de probar. Si los tienes, déjame saber tu opinión en los comentarios. Yo ya les compartí un top de perfumes nicho. Si es que a ti te gustan más los perfumes de lujo exclusivo, te voy a dejar el link en la cajita de descripción. Aquí nos vamos a enfocar en perfumes de diseñador y económicos. El número 1. Este es un perfume que me sorprendió muchísimo por dos cosas. Honestamente no pensé que me fuera a gustar tanto el perfume. Y lo otro es que tampoco esperaba que me fuera a dar muchos cumplidos. Especialmente, miren porque es un perfume cítrico. Y estoy hablando de Light Blue Summer Vibes de la marca de Dolce & Gabbana. Cuando yo olí este perfume, yo dije, no. Yo necesito la botella más grande que tengan de Light Blue. Summer Vibes específicamente. Qué bello. Tiene esta salida cítrica fresca. Imagínate, limones amarillos. Específicamente muy similar al Light Blue regular. Es idéntico. Lo único que en el corazón este desarrolla un toquecito frutal, cremosito de durazno. Y en mí es una combinación cítrica frutal con un corazón floral porque yo le percibo jazmín y un fondo de cedro. Técnicamente es una versión un poquito más frutal de Light Blue. Si te gusta el durazno, vas a amar este perfume. Yo este perfume lo utilicé especialmente mucho el año pasado para verano, que fue cuando me mudé de Nueva York al estado de Missouri. Chicas, les digo, muchos cumplidos yo he recibido con este perfume. Me aseguré de mirar online si estaba disponible y si todavía está disponible en tienda. Ya que usualmente estos lo sacan de edición limitada, pero todavía está disponible. Es un perfume magnífico. Definitivamente, si no lo han probado, pruébenlo. Bello para el verano. Súper versátil. Otra cosa es que este perfume yo me lo aplicaba en piel, en ropa y también en el cabello. Pero en verano usualmente, y por lo que estaba con todo lo de la mudanza, yo soy de estarme lavando frecuentemente el cabello. Pero si tú eres el tipo de chica que se lava el cabello una vez por semana, pues obviamente no te recomendaría hacer eso. Sin embargo, aquí detrás del cabello, wow, este perfume, les digo, yo tenía buena estela y fijación con el perfume. Una maravilla que voy a estar volviendo a usar mucho durante este año cuando llegue ya el verano. Bueno, el siguiente es una fragancia, chicas, que a mí honestamente me ha sorprendido la cantidad de cumplidos que yo recibo con esta fragancia. Ya que estoy hablando de Yara Moy, de la marca de la Tafa. Ya que esta es una fragancia que varias chicas me han comentado de que no les gusta, que es muy floral, que en los comentarios. Y en TikTok y en todas las redes sociales siempre se enfocan en el rosado o en el que es color naranjita. Pero a mí de los tres en la vida real, de los tres Yaras, el que más me ha generado cumplidos es Yara Moy. Y me dicen que yo huelo rico así como para abrazar. Y yo creo que es porque esta fragancia tiene un toque de nueces y un toque amaderado. Pero en sí es un ramo de flores blancas. Sí, 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 wow. Es un ramo de flores blancas con este ligero dulzor. Un toquecito que me hace pensar en nueces tostadas y ese toque amaderado. Si te gusta Perfect Intense, te va a encantar este perfume. Para mí es una alternativa. Yara Moy es más floral. Como saben, me gustan las fragancias florales y obviamente disfruto al máximo. Este perfume para mí tiene un toque elegante, femenino, a la vez acogedor. En mí tiene buen desempeño y también tiene buena estela. Muy, muy recomendado. Nuevamente, para que lo aprecies, te tienen que gustar las fragancias florales, amaderadas. Bueno, ya que estamos hablando de perfumes que sorprendentemente dan o generan muchos cumplidos. Este es un perfume que, wow. Wow, wow. Gucci Guilty Elixir de Parfum. A mí me han perseguido por este perfume. Y son muchachas jóvenes. Otra cosa, miren, que a mí me han comentado, exactamente, no es palabra mía, es que me lo han dejado aquí en los comentarios. Los gringos no dan cumplidos. Los mejores cumplidos que a mí me han dado y que me han perseguido y todo, han sido de personas de raza blanca. Miren, y este es uno que me ha generado muchos cumplidos. Gucci Guilty, desde que lo compré el año pasado. Y no lo compré pensando eso, honestamente. Yo lo compré simplemente porque a mí me gustó, me fascinó el olor. Uy, que es que está tan bello. Al olerlo yo me imagino un ramo de flores moradas. En estas flores moradas, imagínate, glicenia, lilas, violetas, envueltas en este toque frutalito, así tipo mandarina, naranja y un fondo de patchouli. Así que es una fragancia floralita, frutal de patchouli. Tiene un dulzor sensual, excelente estela, excelente fijación en mí. Este elixir lo compré a precio regular y sin duda alguna es un perfume que vuelvo a comprar y lo volvería a comprar a precio regular sin dudarlo. Porque funciona tan, tan de maravilla en mi piel. Bien, en el puesto número 4 tengo a la edad de la tafa. Con toda sinceridad, yo compré este perfume específicamente por el empaque. Lo compré, el empaque está precioso, soy amante de las rosas. Si ustedes llevan tiempo aquí, ya lo saben, ese es como mi nota firma. Sé que muchas de ustedes se identifican conmigo por eso, por la rosa, por el amor que le tengo a las rosas rojas. Y este perfume yo lo vi con esta presentación tan linda. Dije, lo necesito. Ya que estaba a un precio súper económico en Amazon. Si no me equivoco, me costó como 28 dólares más impuesto. Cuando me lo puse, yo dije, wow, qué lindo. Y cuando me comenzó a generar cumplidos, incluso más el lindo, porque entonces ahí sí que esto es literalmente bueno, bonito y barato. A ver, en la edad tenemos un ramo de rosas que tienen un toque cítrico que le aporta frescura, pero es rápidamente envuelto en vainilla. Y al final tenemos unas rosas dulces, bonitas, femeninas, sensual, pero que nunca caen en lo empalagoso porque tienen ese toque cítrico. Pero ese toque cítrico simplemente le da un balance al dulzor, no es una nota protagonista. En sí, la vainilla, las rosas y también este toquecito de caramelo que se le percibe son lo que más dominan aquí. Y la dark es una buena alternativa al perfume, a un perfume de mancera, por aquí les pondré la foto. Es una buena alternativa, pero honestamente olvídense de que sea una alternativa o una inspiración al perfume de mancera, por sí el perfume es maravilloso. Ya que estamos hablando de flores y vainilla, la siguiente fragancia, creo que sí, sí les compartí un video, ¿no? Cuando la probé, estaba en una tienda y les comenté que se me hacía bonita, rica y todo. Y pues yo la compré, chicas, pensando que era una fragancia, pues sencillita, bonita, así para el uso diario. Sí me entienden, cuando quieres oler bien, pero no quieres estar pensando mucho, la agarras y te vas, así. Pero me sorprendió la cantidad de cumplidos que he recibido con Good Girl Blush. Y también varias chicas en el canal me han comentado lo mismo, que es una fragancia que a ellas también les genera cumplido. Así que creo que como es una fragancia bonita, versátil, súper placentera, pues atrae, no solamente a hombres, sino que también a mujeres en general, porque es una fragancia que huele bonito. Aquí tenemos una combinación de notas florales, notas dulces y cítricas. Limón, es lo que yo percibo, este olorcito de limón, que se complementa con la vainilla y crea este dulzor fresco que envuelve a este ramo de flores, donde tenemos peonías y también hilán, hilán. Ambas notas florales me encantan y aquí están bien combinadas. Crean esta fragancia coqueta, súper femenina, rica. A mí me dura ocho horas, es una fragancia que me tengo que aplicar en piel, en ropa y bueno, en ocasiones hasta me la he aplicado en cabello. Yo les había comentado hace tiempo, ¿no? Que pensaba que tenía una estela simplemente moderada. Pero a mí personas que, o sea, no es que estaban aquí al lado, sino que personas que han tenido distancia de mí me han dicho como que, wow, tu perfume huele rico. Incluso después que yo me he ido del lugar donde estoy, según me han comentado, ha quedado el olor. Así que es una fragancia que fue para mí una grata sorpresa. También fue una buena compra, en mi opinión, que hice el año pasado. La número 6 es una fragancia que, de hecho, yo compré hace un par de años en Max Aroma. En aquel entonces yo la había conseguido a un megaprecio, chicas. Creo que pagué 40 dólares. Actualmente creo que es imposible encontrar este perfume por ese precio. Pero My Burberry Black, oigan, qué perfumazo. Desde que yo lo compré yo les he comentado la de cumplidos que me ha generado este perfume. Perfume, eso sí, es una fragancia que dejo para invierno porque es intensa. Yo en verano no puedo con este perfume. Es demasiado intenso. Pero en invierno, en un día frío, es magnífica. De hecho, yo creo que les compartí hace varios meses cuando fui a visitar a mi mamá. No terminé teniendo una plática muy amena con la mesera. Y eso es lo que me gusta de los perfumes. Que a mí me ha pasado de que entablo pláticas muy bonitas con personas que, de otra forma, nunca hubiésemos tenido ninguna interacción. Y bueno, My Burberry Black es una fragancia donde se destaca la nota de ámbar, durazno y patchouli. Son las tres que más persigo yo, creando una fragancia intensa, oscura, ambarada, a la vez con este toque frutalito. Por el durazno, pero terrocito por el patchouli. Veja. Oh my goodness, chicas. Este perfume hasta a mi esposo. Yo recuerdo cuando recién lo había comprado, me decía, oja mujer, ese perfume queda impregnado en mi carro por días. Y es este. Así que, en general, yo creo que My Burberry Black, honestamente, ha sido uno de los mejores perfumes que ha sacado Burberry. Ojalá si Burberry comience a sacar más perfumes. De hecho, para mí, todos los perfumes clásicos de Burberry son buenísimos. Actualmente, Burberry Hair es bonito, pero pues solamente Burberry Hair no tienen más nuevos. Me gustaría que este Burberry comenzara a ponerse las pilas con los perfumes. Porque muchos de sus perfumes antiguos para mí eran una maravilla. Vamos, yo poniendo aquí, voy a poner aquí las botellitas para que las vean. Bueno, el siguiente también es un perfume bomba intenso. Un perfume que compré y también no pensé que honestamente que lo fuera a utilizar tanto. Y el desempeño de este perfume es, wow. Club de Nuit Imperiales. Mucho me han hablado, mucho he hablado de este perfume. Ustedes saben, especialmente del año pasado, ¿no? Les mencionaba mucho este perfume porque me enamoro, ya que soy una amante de las rosas. Y aquí tenemos un ramo de rosas rojas envueltas en este rico dulzor de vainilla ruibarbo. Tiene mucho ruibarbo y un toque de lichi. Club de Nuit Imperial se volvió famosa por ser una inspiración de Delina. Honestamente, para mí no es que sea específicamente una inspiración dupe. Yo veo a Club de Nuit Imperiales como la hermana mayor de Delina. Es más, imagínate que Delina es la hermanita que está en la onda coquette. Mientras que Club de Nuit Imperial es la hermana mayor que esta está en su era boss lady. La que manda, la que segura, la que tiene carácter. También esta es una fragancia que considero que es 3B. Buena, bonita y barata porque actualmente se puede conseguir a un precio económico. Si quieren otra segunda parte, pues me lo dejan saber, chicas. Porque de hecho muchos de los perfumes que he comprado este año, oigan, me han salido buenos. Bueno, hasta aquí llega este video. Que Dios les bendiga. Nos vemos pronto. Mua.